Estamos celebrando el quinto aniversario de Ampubalia. Cinco años maravillosos. Y queremos dar las gracias y felicitar a Estefanía Cervantes, a todo el equipo de Ampubalia, también a los voluntarios, a los sponsors, a toda la comunidad amputada. Y te queremos dar las gracias a ti también por seguirnos, por darle like a este vídeo, por compartirlo, por escribir en la sección de comentarios, porque yo sé que te va a encantar. Porque hoy te traigo a Lucero Hernández, que está en México. Gracias, Lucero, por estar hoy aquí con nosotros. Lucero, te cuento un poquito sobre ella. Lucero es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y está haciendo su segunda licenciatura. Está estudiando Derecho. Es una mujer emprendedora y es especialista en gestión pública en el ámbito de gobierno. Pero hoy estamos entrevistando a Lucero para celebrar el quinto aniversario de Ampubalia porque ella es beneficiaria del programa 3P de Ampubalia de la generación del año pasado, del 2019. Lucero, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por compartir este tiempo. Lucero, yo sé que tu historia es muy impresionante, muy bonita. Sé que te estás enfrentando a la discapacidad desde bien chica, desde bien pequeña. Y te invito a que nos compartas un poco esta historia, cómo sucedió cuando eras bien pequeña y todo lo que has ido logrando en estos años. Hola, pues, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Claro que les comparto un poco de lo que he vivido. Sí, como bien dices, cuando era niña me enfrenté a la discapacidad a raíz de una enfermedad que sufrí. Esa enfermedad me afectó la pierna derecha y eso, pues, como consecuencia trajo que no tuviera una movilidad muy buena. Con el paso de los años vas creciendo y, pues, en mi caso, empecé a utilizar zapatos de aumento y, aparte de la discapacidad, pues, enfrentas otras cosas que es un poco de discriminación, un poco de bullying, varias situaciones. Pasaron los años, logré estudiar, me enfoqué a mí, a mi escuela, a mis estudios y, este, terminé mi licenciatura. Pero como esa afectación que tuve en la pierna me llevó a padecer, pues, las consecuencias. Yo tenía una prótesis interna de rodilla, una prótesis de titanio, y con ella duré 20 años. Entonces, el material del titanio empezó a causar efectos dentro de mí y es por eso que voy al médico y, bueno, ya mi pierna estaba ya afectada. Me hicieron varias cirugías para tratar de salvarla. Sin embargo, pues, fue un proceso difícil, muy doloroso. Y, aunque al final el médico me dio como otra opción para poder hacer una última cirugía, pues, yo decidí que ya era momento de, pues, decir es mi vida o es mi pierna. Entonces, decidí la amputación en una situación consciente. Fue complicado, pero eso fue lo que me mantuvo con vida porque prácticamente yo ya tenía una infección muy fuerte, muy, muy, muy grande. Ya me estaba invadiendo otros, pues, sí, prácticamente mi cuerpo completo. Ya no era vida. Y también, pues, mi familia ya estaba afectada emocionalmente. O sea, fue una situación que, aunque tú dices es una amputación, es una enfermedad que crees que tú padeces tú solo, no es así. Es una afectación general en todos los sentidos. Así es, así es, Lucero. Afecta a todas las personas que están alrededor. Eres una mujer muy valiente y tu testimonio es muy impactante. Lucero, ¿cómo conociste, cómo llegaste a Empuvalia? Pues, verás, cuando estaba en mis cirugías para salvar mi pierna, pues, yo también ya había contemplado, y ya el médico me había comentado que una de las opciones era la amputación, pero, pues, cuando tú estás tratando de salvarte, lo que menos piensas es en esa parte final, ¿no? Una noche, recuerdo que ya me había quedado como, como de, ok, igual va a pasar, ¿no? O sea, estaba con mi proceso de negación, pero en esa noche llegó como la aceptación, o al menos como abrir el tema, ¿no? De, ok, la amputación. Y, pues, me puse a buscar como cosas. O sea, teniendo el teléfono a la mano, me metí a internet, empecé a buscar información sobre qué le pasa a una persona con amputación, qué siente, o sea, todas las preguntas, así, en Google, ¿no? Tratando de buscar respuestas. En eso, no sé cómo llegó, llegué a la liga de la página, y empecé a ver, precisamente estaban con la generación de un año antes que yo, la 2018, y vi cómo les entregaban, les estaban entregando ya las prótesis, y yo dije, guau, o sea, existe una oportunidad. Empecé a leer el blog que escribe Estefanía, leí muchos testimoniales, leí muchas cosas, mucho contenido, pero también te vas a otra, o sea, empecé a ver otras opciones, pero esas opciones eran como de, me causaban dudas, ¿sabes? Este, cuando vi lo de, lo de la ayuda del, del proyecto 3P a la generación anterior a la mía, que era la del 2018, me impactó. O sea, yo dije, y bueno, si me pasa entonces la amputación, es probable que yo pueda conseguir, pues, ayuda al menos orientación, y me quedé con eso, o sea, me quedé con esa, con eso en mi mente, y empecé, y la escribí, escribí a Ampuvalia, mandé un mensaje, y me ofrecieron un, este, un apoyo de, un Ampu amigo, para que pudiera, pues, platicar conmigo, y escuchar, a lo mejor, pues, bueno, en ese momento, mis inquietudes, ¿no? Y esa fue la manera en cómo los, los encontré. ¿Cómo ha sido para ti el programa 3P? ¿Cómo te, cómo ha impactado tu vida, cuando una vez ya lo has terminado también? Quiero recordar a la audiencia que el programa 3P incluye terapia física, terapia psicológica, la fabricación y adaptación de prótesis, son actividades de, de integración, talleres, convivencia, ¿verdad? Claro. ¿Cómo, cómo ha sido tu vida después de ese programa 3P? ¿Cómo te ha influenciado? Pues, imagínate, yo cuando los conocí, yo todavía tenía mi pierna, ¿no? Entonces, cuando ya sucede la amputación, este, pues, se te viene todo, un mundo, un cambio, y, y de repente, pues, sí pierdes de vista como, ¿qué, qué fue lo que vi? ¿Dónde estoy? ¿No? Pero cuando ya estuve consciente, me puse a investigar y dije, voy, o sea, voy a ver cómo funciona esto. Y, y sí, esperé unos meses, salió la convocatoria, y fue cuando yo hice mi solicitud, este, fui a una entrevista, y como dices, pasé por varios, por varias cosas, pero cuando me aceptaron, fue, fue muy padre, o sea, fue impactante, porque en mi mente fue de, lo busqué, lo, quizás, llámalo, lo seguí, y entré, y, ¿cómo me cambió? Pues, ¿qué te digo? Me cambió la vida por completo, de, de, de estar en ceros, aprendes muchas cosas, yo no sabía cuántos tipos de prótesis existen, los costos, no sabía, este, que antes de que te la, que te pusieras una prótesis, tenías que llevar una rehabilitación, que después de llevar, este, de hacer la rehabilitación, o sea, tienes que, tienes que hacer rehabilitación ya con una prótesis, o sea, hay muchas cosas que, que desconoces, o sea, es un tema muy completo, y, y ese proyecto, pues, te abre totalmente, este, pues, la mente, ¿no? De, de lo que reales. De todo el proceso. Exactamente, exactamente. Si tuvieras que definir, ampubalia, si tuvieras que decir, ¿qué significa ampubalia para ti? Ahora que estamos celebrando el quinto aniversario, ¿qué es lo que le dirías a nuestra audiencia sobre ampubalia? Que es esperanza, que es un, es una luz que te da, a pesar de que en ese momento que tú estás mal, que estás en un punto en tu vida oscuro, porque llegas a un momento en que te sientes dentro de una caja oscura, y estás ahí sentado, es esa luz de decir, sí, sí existe una solución a eso, la vida no acaba con una amputación, al contrario, se abre otro mundo totalmente diferente, y eso es ampubalia, es esperanza para las personas, es conocimiento, es entregar, entregarte todo, otra vez te devuelve la vida, es como decir, aquí está, aquí está tu, esta posibilidad, y de aquí en adelante depende de ti, o sea, te otorgan las herramientas para que tú sigas, para mí eso significa ampubalia. Perfecto, Lucero, ha sido un placer enorme tenerte hoy aquí con nosotros, compartiendo toda esta experiencia tan bonita con el equipo de ampubalia, estamos aquí celebrando el quinto aniversario de ampubalia, queremos reiterar ese agradecimiento a todos los que de alguna manera hemos participado en algún proyecto, evento, networking, trabajo, terapias, talleres, convivencias, todo, todo lo que estos cinco años han significado, todas las personas que han impactado, y sobre todo, que hacer una invitación, una invitación a la audiencia que nos estáis escuchando, que estáis viendo hoy esta entrevista con Lucero, para que os suméis al proyecto, para que os suméis a esta gran familia que es ampubalia, y si puedes, por favor, hazle like a este vídeo, compártelo, escribe en la sección de comentarios, cualquier comentario para Lucero, o para mí, o incluso para ampubalia, y ves a la web de ampubalia, y entérate de más proyectos, los programas que se están haciendo, y los eventos. Muchas gracias Lucero, muchas gracias, un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, y feliz aniversario, que sean muchos, muchos, muchos más.